Ya estamos, qué bueno que, bienvenida Ruth, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy bien, muy emocionada de estar este día aquí con ustedes en la asociación, bueno, de la Riviera Maya. Quiero decir, con ustedes, pero también me siento parte de la asociación, entonces tendría que hacer. Eres parte de la asociación de relaciones públicas y la verdad es que yo estoy muy contenta esta tarde de que estemos aquí platicando de algo que es algo muy bonito que ustedes están organizando y que me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación para que nos platiques acerca de estos proyectos tan padres que ustedes hacen ahí en la Universidad Riviera. Claro, muchísimas gracias por el espacio de verdad que para nosotros, pues es muy gratificante el que podamos hacer muchos proyectos en colaboración con diferentes personas, con la asociación, con ustedes, con la Coparmex, con los diferentes participantes que han estado en los diferentes eventos que hemos realizado. Y en esta ocasión toca precisamente con municipio, con el Ayuntamiento de Solidaridad, el poder tener un taller, un webinar que va a durar cinco sesiones, con el fin de hacer ese ejercicio de introspección. Yo creo que, en lo personal, yo creo que la cuarentena nos ha dejado muchísimos aprendizajes y uno de ellos ha sido una introspección de cómo hemos estado manejando nuestra vida, nuestras actividades, qué cosas tenemos que volver a replantearnos y a reformular. Y, pues yo creo que eso es lo que estamos queriendo hacer con este taller que vamos a dar en colaboración con la Secretaría de Turismo del municipio de Solidaridad. Oye, me da mucho gusto porque, además, todo esto que están haciendo abona a la reactivación económica del turismo, que en algunos organismos se han hablado de diversificar la economía, que me parece que en cualquier momento está bien hacerlo. Sin embargo, la realidad en este momento es que tenemos una infraestructura turística de primer mundo, somos punta de lanza, el más importante de los destinos turísticos en Latinoamérica. Y esto que ustedes hacen es verdaderamente importante para la industria turística. Por supuesto, como bien lo dices, no vamos a dejar de ser un destino turístico. El diversificarlo, si es una necesidad, es importante más en estos periodos que nos damos cuenta de que, parando el turismo, nuestros ingresos en general de toda la comunidad, pues también se reducen. No podemos dejarle a una sola actividad, pues la responsabilidad del sustento de todas nuestras familias. Así es. Sin embargo, bueno, también es importante que, si ya estamos en estas situaciones, nos volvemos a replantear cómo lo estamos viviendo. Desafortunadamente, algunos destinos turísticos tienden o han, hay una curva de aprendizaje, o no de aprendizaje, más bien una curva existencial en un destino turístico. Y es el ver en dónde estábamos en esa curva y volver a, pues a darle un boost, un empuje con nuevas ideas, con una visión nueva, con una misión nueva como personas y como destino para lograr, pues, el objetivo que todos queremos. Un desarrollo sostenible y perdurar, sostenible en el tiempo también, es decir, no nada más el que sea momentario y satisfacer a las familias que estamos aquí, sino a las familias de nuestras familias y nuestras futuras generaciones. Y lo que habíamos platicado ayer o hace unos días que estábamos platicando acerca de este tema. Yo recuerdo que en la escuela de turismo, en mi caso, yo estudié la preparatoria como técnico en turismo en el Instituto Tecnológico de Chetumal, en ese tiempo. No, pero además, bueno, el punto es que todos los maestros teníamos que llevar una materia que se llamaba, pues, impactos, ¿no? Impactos del turismo. No, te estoy hablando que, bueno, ahí te voy a dar la fecha, ¿eh? Tengan, tengan nota. En el, ¿qué será? En el 85, 86, cuando todo esto se estaba gestando, realmente, Cancún todavía no tenía, digo, sí estaba en el mapa turístico, pero bueno, estaba en este camino de desarrollo. Ya se estaban haciendo estas grandes inversiones porque el punto es que toda esta zona de turística empezó en Cancún y después se permeó ante el tema, ya después, cuando fue municipio, solidaridad, a Playa del Carmen y le cambiaron a toda la zona de la Riviera Maya. Y, bueno, esto finalmente ha crecido como la espuma y que tenemos una gran responsabilidad. Y decía yo acerca de esto que era el impacto negativo del turismo en la sociedad. Y yo recuerdo que en ese tiempo, cuando, bueno, uno es joven y uno es chica y uno es, pues, muy ingenua, decías, bueno, ¿qué tanto impacto puede tener el hecho de que unos turistas quieran visitar una comunidad o un lugar y disfrutar sus bellezas naturales? Más allá de tirar basura y que alguien lo pueda recoger, ¿no? Bueno, pues, esto, hoy día nos encontramos con mucho de las, con mucho de, pues, de estos impactos, no solamente a nivel de la playa como tal o la, o la, o el tipo de contaminación de que la gente tire, sino la deforestación, la transculturización también, ¿verdad? Que ya tenemos aquí a nuestra invitada, bienvenida, ya estamos en el aire, bienvenida, licenciada Patricia Medina, ¿cómo está? ¿Nos escucha bien? Sí, les escucho bien, mil disculpas, tenía un pequeño problema aquí con mi firewall que me estaba bloqueando la entrada justamente y que ya vimos que era por ahí. Pero aquí estamos, aquí estoy, muchas gracias. Bienvenida, nos da mucho gusto decirle, aquí estamos platicando, preámbulo con, con la maestra Ruth, que les comentaba que la universidad es una universidad muy activa, muy proactiva también, he tenido la oportunidad de, de también ofrecer algún tipo de conferencia, me han dado esa gran oportunidad como relacionista pública en relación al tema de relaciones públicas. Y hoy me encanta porque esta alianza que están haciendo con ustedes, pues es maravillosa, sobre todo que el turismo, lo veníamos platicando, es el motor hoy de Quintana Roo en la cuestión económica y tenemos que cuidar nuestra zona, nuestra zona turística. Y bueno, yo antes de, bueno, de entrar, les quiero agradecer, les quiero agradecer que ustedes hayan estado, estén aquí con nosotros y me gustaría mucho si nos permite, licenciada Medina, que la maestra Ruth nos diga hoy por qué estamos aquí reunidas en este espacio, en la sala virtual de la Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya. Adelante, maestra Ruth. Sí, claro que sí, muchísimas gracias, Rocío. Pues la intención es invitar a todas las personas a que se sumen a este webinar que vamos a estar impartiendo los días, bueno, vamos a iniciar en una semana justamente el próximo jueves, 13 de agosto. Lo vamos a hacer jueves y martes, es decir, vamos a estar el 13, el 18, el 20, no me quiero equivocar las fechas, este, con el fin de, este, a las 12 del día, pues con el fin de replantearnos la forma en la que estamos viviendo el turismo. Ver de qué manera nosotros como ciudadanos de un destino turístico somos una pieza fundamental para que el turismo siga regresando a nuestro destino. No olvidemos que al ser un ciudadano de un destino turístico somos parte de ese producto turístico. La relación que yo genero con una persona que viene, que puede ser que sea un, un, este, turista o no, también eso habla de cómo es nuestra, nuestra calidad de servicio. Entonces, es importantísimo que nos volvamos a entrar a nosotros, hacer este ejercicio de reflexión de cómo nos estamos comportando a nivel familiar, a nivel personal, si tenemos una visión, tenemos una misión, si entendemos cómo somos fundamentales para que nuestro destino siga posesionándose y podamos regresar todavía muchísimo más fuertes de lo que ya somos. Como tú bien lo mencionaste, pues somos uno de los destinos más importantes a nivel mundial y que sigamos siéndolo por mucho tiempo más de una manera más sostenible. Muy bien. Adelante, adelante, licenciada Medina. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, yo repito efectivamente lo que dice aquí Ruth. Es verdad que somos un destino muy importante. La presidenta Laura Beristain fue uno, de verdad, uno de los axes que más, más me marcó al momento que comencé este mandato y es ir hacia el turismo sustentable. No es ir al turismo por ir al turismo, me explico. Es estar conscientes que bien lo dijo Ruth, somos parte, somos actores del turismo, ¿no? Estamos adentro del producto. Me atrevo a decir que somos parte del producto. Entonces, sí, me encantó cuando empezamos a platicar de esta idea, la disposición. Yo le agradezco ahorita, de verdad, extensivo el agradecimiento a la universidad porque nos abrieron los brazos. Luego, luego, claro que sí, el cariño, el ímpetu, las ganas, la organización. De verdad, estoy muy, muy agradecida. Gracias. Y la otra es decir que sí, el turismo, cuando vi el programa que se hizo, que las fechas son 13 de agosto, 18 de agosto, 20 de agosto, 25 de agosto y 27 de agosto. Cada uno comprende dos horas. O sea, el programa está muy bien diseñado, está realmente hecho para que las personas que lo tomen entren en ese mundo de lo que es el turismo sustentable, ¿no? Que, bueno, eso es Ruth quien realmente es la especialista y quien podrá hablarlo mejor. Yo en lo que me concierne, pues, era así, poner a disposición, ser ese enlace, ¿no? Creo que es parte de nuestra responsabilidad entre la universidad, entre los hoteleros y nosotros como es la gama que puede ayudar y llevar esto más lejos, ¿no? Para que la gente se beneficie en estos momentos en que tenemos tiempo para formarnos. Seguro hacerlo en casa, distancia, no hay problema a su ritmo, con gente especializada. Y, claro, está aprendiendo y avanzando porque yo siempre digo, yo soy optimista, realista, pero optimista. Las puertas se van a abrir, esto no es eterno. Y estar listos cuando las puertas se abran. La competencia va a ser feroz, ¿verdad? Porque esto es a nivel mundial, ¿no? Es a nivel nacional, ¿no? Todos los destinos turísticos van a estar buscando justamente atraer. Y nosotros entre más preparados estemos, pues, obviamente, eso se siente. El turista lo siente, lo vive, lo expresa. Como bien dijo, somos el segundo destino más buscado a nivel nacional y estamos entre los diez primeros a nivel internacional. Y eso es un gran honor, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, por eso hicimos llamado y venimos a pedir a tocar puertas. Y otra vez, gracias, porque de verdad que nos recibieron abrazos abiertos poder organizar con ellos esto y ponerlo a disposición de la gente, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar con el curso? Aquí tengo el dato, si me permiten, lo voy a leer. Turismo como herramienta de desarrollo sostenible es un programa impartido por la Universidad Riviera en vinculación con la Secretaría de Turismo del Municipio de Solidaridad, que permitirá a los servidores públicos sensibilizarse con la relevancia de sus funciones para el desarrollo armónico de nuestro municipio en materia turística. Se llevará a cabo los días 13, 18, 20, 25 y 27 de agosto de 2020 a las 12 horas, con sesiones de 2 horas, transmitida también en Plataforma SUB. Y, bueno, este es el objetivo de este curso. Y creo que, precisamente, es una decisión muy acertada, puesto que quienes trabajamos en el turismo, incluyéndonos, veníamos comentando, tenemos que estar empapados de la información y, sobre todo, de ese compromiso que implica nuestro destino turístico en Quintana Roo y, en este caso, en Solidaridad. ¿Cuántas personas van a tomar el curso? Bueno, eso, yo creo que Ruth puede hablar mejor que yo. Nosotros vamos a hacer la difusión del webinar. Nosotros somos, repito, un canal para que se abra. Pero, Ruth, por favor, Ruth, que nos explique. Claro que sí. Estamos contemplando, la Plataforma SUB tiene una capacidad para 300 personas. Se van a hacer las diferentes campañas por medio del municipio. También nosotros, como universidad, vamos a hacer lo nuestro. Y, bueno, qué más que ustedes, que se están sumando a la difusión, que también tienen muchísimo impacto. La intención es que lleguemos al mayor número de personas posibles con el fin de que bajemos un poco, dejemos de pensar, de vernos como divididos, ¿sabes? Como el trabajo y lo que somos, sino que empecemos a ver cómo nuestro desarrollo personal impacta en el desarrollo de nuestro destino. Por eso iniciamos el curso con la parte de misión, visión, valores, porque es importante el que estemos casados y que tengamos una misión a nivel personal definida y unos valores claros para que veamos cómo no somos seres terminados. Estamos todo el tiempo en desarrollo y así como nuestro municipio está en desarrollo, todos juntos, teneremos el desarrollo de una comunidad turística, sostenible y amigable con todos. Ese es como el mayor deseo que tenemos, eso es lo que queremos lograr. Y, bueno, pues estamos aportando lo que tenemos. Nosotros somos una institución formadora que está enfocada en estos principales pilares, que es la sostenibilidad, el turismo, entendiéndolo como una herramienta de desarrollo, el emprendimiento, la innovación y, bueno, trabajando siempre en vinculación y logrando todo esto por medio de desarrollar las capacidades, las características de las personas de una forma integral. Claro, y esto es importantísima. Este cariño por lo que representa también esta actividad, pues simplemente no vamos a poder llegar a ningún lado, ni una empresa, ni todos en conjunto, puesto que esto se está viendo, si ustedes lo pueden comentar, acerca de esta pandemia que estamos viviendo y que nos atrapa a un espacio virtual en el que, si bien tenemos la naturaleza hoy, se está recuperando y se está recuperando de nosotros, porque ya no podemos salir tan libremente a usar las playas o a usar estos bienes naturales que este sitio, esta zona de Quintana Roo, pues tiene en abundancia. Y esto, pues es una prueba de que si no cuidamos la naturaleza y si le afectamos y si causamos daños y esto tiene impactos negativos, la misma naturaleza nos va a cobrar la factura. Correcto, justamente eso que dices es fundamental. A veces no nos damos cuenta de que de alguna manera u otra es un círculo, ¿no? Si yo no, si yo, y la pandemia nos lo vino a mostrar más claramente, ¿no? Si yo no me doy cuenta de que si mi vecino no está bien, eventualmente yo no voy a estar bien. Si la comunidad en general no está bien, las repercusiones también van a llegar a mí. Porque decimos, bueno, mientras a mí no me pase nada, yo no me enferme, pues no pasa nada. Sin embargo, esa persona se va a ir a atender a un servicio público que tú pagas también. Si tú no tienes agua y otra persona, o sea, si otra persona no tiene agua o no tiene los servicios básicos de salubridad en su casa, tal vez va a ir a tener que disponer del agua o tener que desechar sus residuos en un cenote del cual eventualmente tú te vas a alimentar o vas a tomar agua. Entonces, todos estamos, estamos tan interconectados que es importante que volteemos a ver al de al lado y también nos preocupemos por lo que le está pasando. Porque el bienestar de él es un bienestar para mí también. Y esto viene con todo, con las cuestiones sociales, en las cuestiones medioambientales, en las cuestiones que van más allá de lo que vemos, ¿no? Sino también emocionalmente, si tu sociedad, que es una característica, bueno, una parte de lo que estábamos hablando, de los impactos negativos del turismo. También somos uno de los lugares donde existe mayor cantidad de suicidios, desafortunadamente, pero es por la dinámica social que se da, que todo esto tenemos que considerarlo y actuar en consecuencia. Y bueno, en el caso específico de la Asociación de Relaciones Públicas, una de las cosas que siempre estamos abonando es precisamente para cuidar la imagen, no solamente de las empresas que forman parte de nuestro grupo en la Asociación de Relaciones Públicas de la Ribera Maya, sino del destino. Una de las cosas que a mí siempre me ha quedado muy claro es, las personas que manejamos la imagen o manejamos la reputación de las empresas, también tenemos una doble responsabilidad siendo parte de un destino tan conocido, pero tan querido. No importa si se va, se desconectó, me imagino que el internet, no pasa nada, con el mismo, con la misma del link se puede conectar de nueva cuenta. Aquí ya la tenemos. Ya no, ya no, no te preocupes, así como lo hiciste está perfecto, está perfecto, tú entras porque el internet no tiene palabra, nos ha sacado muchas veces en esta plática que de repente está muy sabrosa. Y bueno, lo que comentaba es precisamente eso, creo que debemos de tener esta idea y este objetivo de que la pandemia viene a ubicarnos y a decirnos, tienen que cuidarme, la naturaleza la tenemos que cuidar y tenemos que crearla dentro de esta, incluirla dentro de nuestra filosofía de servicio también. Por supuesto, y eso que mencionas Rocío, de la parte que comunicamos, es fundamental. Nosotros también somos responsables de lo que se dice de nuestro destino. ¿Qué estoy comunicando? ¿Todo lo malo o todo lo bueno? O sea, también ser un poco críticos, hay situaciones, no me tengo que poner en el extremo, hablar de que si pasa esto, porque nosotros somos embajadores de nuestro destino turístico. Así es, así es. Y bueno, además, la licenciada Medina es de reciente, acaba de entrar a la Secretaría de Turismo, ya no le habíamos dado la bienvenida a la Secretaría, pero bueno, creo que por su currículum, por su semblanza, sabemos que va a ser y que está haciendo un excelente papel. Pues muchas gracias, esa es la intención. En todo caso estoy dando lo mejor, todo lo que tengo, todos los días. Estoy dando lo mejor y esta es una prueba y trabajando en conjunto con la presidenta, que realmente tiene ideas. Se le fue el internet. Tiene una importancia, pero enorme, porque ahorita yo considero que aún Playa del Carmen tiene mucho para hablar, la Riviera Maya tiene mucho. Muy, cómo puedo decirlo, puedo decir que hasta crucial, me explico, de poder implantar en la gente, en los jóvenes, en los niños, en todos los actores, en nosotros mismos, porque yo sé cosas, pero hay cosas que yo no sé, que estoy descubriendo y aprendiendo. Y es muy importante hoy día a día respetar lo que estoy pensando, como bien decía Ruth, de lo que es este destino turístico y cómo voy a hablar de él. Pero cómo lo voy a tratar, cómo me voy a tratar a través de él, ¿ok? Porque si yo cuido todo lo que está a mi alrededor, entonces no solo estoy cuidando mi modus vivendi, también estoy cuidando el lugar donde yo habito y donde van a habitar mis nietos y espero en Dios mis bisnietos y espero en Dios mis tataranietos. Entonces, este lugar lo tenemos que cuidar todos porque es de todos y no verlo acabarse como muchos lugares que por razones obvias y diplomacia turística yo no voy a decir, pero muchos lugares que hemos visto degradarse porque no hubo esa toma de conciencia. La voluntad no es que no haya habido voluntad, no había esa toma de conciencia. Creíamos que la naturaleza era eterna e infinita y no, la naturaleza es una gran maestra que nos dice, espérame, o sea, tú eres un actor más en mi panorama. Entonces, cuando empezamos a ver esto, que como dices bien, este COVID nos dejó cosas positivas y esa fue una de ellas, ver cómo la naturaleza respiró y empezó a decir, ah, guau, gracias. Ahí nos decimos, mira, mira, solo necesitamos ir, ¿cómo decir? Ir a un paso. No tenemos que correr, no nos tenemos que comer abocanadas todo. Es ir poco a poco. Yo creo que este webinar es eso. Eso me atrajo mucho. Yo cuando lo vi dije, guau, me encantó porque era exactamente lo que estaba yo buscando. Era decir las cosas de una manera, una toma de conciencia diciendo, no es mira lo que estamos o lo que es o lo que está, es nosotros somos, nosotros estamos y nosotros hacemos. ¿Me explico? Todos somos parte de esto. Eso fue algo que me encantó. Sí, claro. Y bueno, también nos ha enseñado que a la naturaleza, pues como bien lo comentábamos hace un momento, se le tiene que respetar, se le tiene que dar su lugar. Y bueno, en mi caso, como asociación, con mucha tristeza tuvimos que posponer nuestro primer simposio internacional de relaciones públicas que ya habíamos programado para marzo 18, 19, 20. Imagínate las meras fechas en las que dijo aquí. Nadie entra, nadie sale. Y bueno, lo hemos pospuesto para noviembre, esperando que lo podamos realizar. Estamos esperando estos espacios, cómo se va a hacer el tianguis turístico en septiembre, cuáles son las dinámicas que se están llevando a cabo. Porque precisamente teniendo esa relación con diferentes países, ya habíamos invitado a doctores de la comunicación y son rectores de grandes universidades de la comunicación de Perú, de Argentina, de Polonia, de España. Bueno, todos los países que finalmente, todo el mundo se tuvimos que quedar confinados un momento, pero que también esta situación, con la ayuda de todos y precisamente con este tipo de cursos, que yo siempre he admirado en el sentido de que la universidad viviera, siempre ha estado un paso adelante realmente para poder hacer este curso en donde le vas a decir, el turismo y tú, ¿qué puedes hacer por el turismo? Y no es tener una protagonismo pasivo, me explico, no es nada más sentarse a ver qué me das como turismo, sino qué le doy también yo a este turismo y qué le doy también a esta actividad desde, y eso es un gran compromiso, por eso es que es de admirarse que este curso ya se esté aterrizando a funcionarios y a todas las personas que lo quieran tomar. Así es, esa es la idea, y yo aprovecho de verdad para este momento, si me lo permiten Ruth y Rocío, hacer llamado a todos aquellos que nos están viendo, sigamos con el cubrebocas, sigamos lavándonos las manos, tenemos una campaña que se llama Libre de Brotes, ayúdennos, protejámonos, porque protegiendo a los otros, nos protegemos nosotros, cuidando a los otros, nos cuidamos nosotros, entre más nos cuidemos, más rápido pasamos al semáforo amarillo y más rápido pasamos al semáforo verde. Hay algunas personas, yo entiendo, es cansado, es molesto, es un poquito, aprovechemos como estos espacios que tenemos un momento a solas, que las personas están a distancia, no podemos quitar un momentito y relajar, pero hay que tener mucho cuidado, hay que evitar caer en un rebrote, y porque es nuestro destino, y porque esto es la economía lo que lo mueve, y entre más respetemos esas líneas que están asentadas como protocolo sanitario, pues más rápido pasaremos al amarillo, y más rápido veremos nuestro destino como nos gusta verlo brillar, lleno de gente, o claro está, con esa nueva normalidad que llegó para quedarse, como la canción llegó para quedarse, pero muy agradable para todos, poder tener las herramientas de enfrentarlo. Entonces, gracias por este pequeño espacio, pero sí, insistir una vez más, por favor, cuidémonos mucho, cuidémonos a los otros, cuidémonos nosotros, y vámonos, plancémonos por la flecha verde, ¿no? Fíjate que, no, y es muy valioso y muy importante lo que comenta, y en mi caso específicamente, ya tenemos cinco años trabajando en el área de la Riviera Maya como Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya, y una de mis cantaletas que la gente ya, yo decía, bueno, ya los marié, era, vamos a generar un protocolo de crisis, ¿cómo debemos manejar las crisis? Cuando sucede todo esto de la pandemia, dije, Diosito, no era para tanto, o sea, nada más era, ¿no? O sea, yo decía, sí, ten cuidado con lo que pides, ¿no? Ese que se te cumpla, ¿no? Cosas así. Pero creo que en este curso es importante, Ruth y licenciada Medina, que las personas respetemos los protocolos. Lo bien que lo comentaba usted ya hace un momento, hay personas que no creen en el coronavirus, hay personas que no creen que exista una contingencia real. Yo creo que independientemente, porque esto ya se está volviendo tipo fe, si crees o no crees, creo que el respeto hacia los demás y respetar las reglas, porque esta es una nueva normalidad, lo creamos o no, nos guste o no, tenemos que usar un cubrebocas, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que usar el alcohol en gel, y esto lo creas o no. Por eso es que es mejor que, si no lo crees, lo respetes, porque ya es un protocolo tipo carreño, me explico, o sea, ya el hecho de que tienes que lavarte las manos, tienes que sanitizar los pies al entrar a cualquier lugar, porque ahora esto representa una situación social en la que no podemos permitir que siga avanzando, porque no vamos a tener la suficiente capacidad para poder resolver el problema. y qué mejor que lo que están haciendo en la universidad, los lleve caminando hacia ese punto en el que el protocolo de la sanitización se debe respetar, y cuál es en casa el protocolo, es lavarse las manos y mantener las superficies desinfectadas, así como en cada empresa, ¿no? Y yo creo que ojalá se pueda incluir en este curso un poquito de eso, maestra Carrillo. Claro que sí, yo creo que una de las características que queremos o de las aptitudes que queremos desarrollar es la responsabilidad. Todos tenemos que generar una responsabilidad ante todo nuestro entorno, porque tenemos la habilidad de responder ante lo que sucede. Mientras yo me vaya dando cuenta de cuál es mi responsabilidad o cómo tengo que accionar, puedo de mejor forma acoplarme a lo que está sucediendo. Y esto aplica al coronavirus, a la crisis climática, del cambio climático, a todo. Entonces, sí es un tema que vamos a abordar desde la parte de la responsabilidad y podemos hacer un enfoque un poco hacia la situación actual en determinado momento. Pero nuestra intención es que se asuma responsabilidad lo que nos toca, tanto en la parte empresarial, desde nuestro trabajo, desde nuestra vida personal y desde nuestro, desde nuestra forma de, bueno, de nuestro papel o nuestro rol como habitantes de un destino turístico. Básicamente lo queremos hacer muy integral. Si me permites, ¿puedo leer los temas? ¿Puedo leer los temas que me mandaste? Dice, el 13 de agosto, fíjense, amigos, el 13 de agosto, el tema va a ser qué es una misión, visión, valores. ¿Cuáles son la misión, visión y valores del municipio de Solidaridad? Ese es el, es conocer, sensibilizar y responsabilizar a los participantes con el propósito, misión y visión del municipio de Solidaridad. O sea, ir caminando hacia una misma dirección para que todos tengan muy claro de lo que se trata, el objetivo principal, como lo comentaba la licenciada Medina, enfocado hacia el turismo y hacia los valores que tiene el municipio. Eso será el 13 de agosto. El 18 es qué es el turismo y sus impactos. Y el objetivo es entender el fenómeno del turismo como una herramienta de desarrollo, sus impactos sociales, culturales, ambientales y económicos. Ese es un tema importantísimo que ya lo hemos comentado. Y el 20 de agosto, el turismo y tu, ese yo creo que me encanta, ojalá tenga yo oportunidad si me invitas a asistir, porque debemos de considerar, desde la perspectiva individual, cuál es mi relación y qué puedo hacer por el turismo de mi localidad. Eso es un súper tema. Y el objetivo es comprender la relevancia de cada actor de la industria turística y la responsabilidad de cada habitante de un destino turístico. Qué maravilla de tema. Les felicito porque han desarrollado con mucha creatividad estos temas. El 25 de agosto, ¿qué es sostenibilidad y los tres pilares? Que seguramente va a estar muy interesante, en donde el objetivo es resaltar la relevancia de la sostenibilidad y sus tres pilares para el desarrollo armónico y perdurable. Importantísimo para el turismo. Y el 27 de agosto, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Y tú, ¿cuál serías? Qué bonito, qué interesante. ¿Tú cuál serías? Está muy bien. Contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible a relacionarlo con nuestras actividades diarias. ¿Qué hacemos? Pues realmente va a ser uno, es un, este es el temario y me parece que va a estar muy, muy bien y seguramente vamos a tener muy buena respuesta y vamos a, sobre todo, a cambiar ese chip donde dices, bueno, yo vengo a trabajar y que lo demás sepa Dios qué pasa, ¿no? Claro, justamente esa es la intención, que todos sumemos nuestros esfuerzos, nuestras intenciones para lograr un mejor solidaridad en beneficio de nuestras familias, de nosotros mismos y que pasemos de eso a, tal vez, el no pensar que tenemos responsabilidad o que es complicado cambiar, ¿no? A veces decimos, no, es que hay muchas cuestiones que no hacen posibles los cambios, pero los cambios dependen de cada uno de nosotros, ¿no? Existe el efecto mariposa, una sola mariposa puede hacer un huracán en el otro lado del mundo. Entonces, bueno, vayamos por un municipio más comprometido por ciudadanos más empáticos con lo que está sucediendo a nivel comunidad y, bueno, y juntos logremos lo que estamos buscando, que es el bienestar para todos. Yo les quiero felicitar por esta iniciativa y me gustaría cederle la palabra a la licenciada Medina para, bueno, primero tú, Ruth, y ya que cerremos con la licenciada Medina, para ir cerrando el tema e invitar a los amigos que nos ven y que nos van a ver, porque déjenme decirles que esta entrevista se queda grabada en el Facebook, de manera que les voy a compartir con mucho gusto el link para que podamos también difundirlo a través de las redes sociales oficiales y de todos los que estamos en la Asociación de Relaciones Públicas y, bueno, en la universidad y en el municipio de Solidaridad. Adelante, Ruth. Pues, bueno, la invitación es básicamente a que se sumen a este ejercicio de reflexión. Es un taller en el cual vamos a hablar de cómo nosotros contribuimos al turismo, de qué manera es el turismo, esta herramienta de desarrollo sostenible que nos puede llevar a todos a lograr esta armonía y este bienestar para todos. Así que, bueno, súmense. Algunas veces pensamos que conocemos los conceptos, sin embargo, no hemos vuelto a verlos porque cuando vamos cambiando nuestra vida, las cosas también se presentan de una forma diferente. Entonces, bueno, denos la oportunidad de replantearnos un turismo más armónico para todos. Muchísimas gracias a la asociación. Estamos aquí para cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias. Licenciada Medina, nos puede usted cerrar el tema con su opinión, por favor, si gusta agregar algo más. Y yo agradecer que ustedes estén aquí esta tarde en la sala virtual de la Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya. Adelante. Bueno, primero que nada, también agradecer este espacio, agradecerle su apoyo, agradecer a la Universidad Rivera que ha cooperado con nosotros de esta manera tan fantástica. Claro, está rocido también a ti este espacio. En solidaridad queremos desarrollo, pero este desarrollo tiene que ser parejo para todos. Los beneficios del turismo tienen que ser mejor distribuidos para que alcancen a los sectores más desprotegidos, ¿me explico? Y tenemos que fomentar un turismo que respete la naturaleza, que conviva con ella y que contribuya a que las siguientes generaciones puedan continuar disfrutándola. Y ese es nuestro objetivo. Y por eso vamos. Y agradecer, claro, está a todos que nos hayan ahora dado un espacio, nos hayan escuchado. Me disculpo por la conexión a internet que me sacó tantas veces, pero aquí estamos. Gracias, Rocío. Gracias, Ruth. Mil, mil gracias. 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 Pues yo quiero reiterar, esta es la sala virtual para ustedes. Cuando tengan alguna información que ofrecernos, que compartir, este es el espacio que ustedes pueden utilizar para poder difundir este mensaje hacia toda la comunidad. Y, bueno, finalmente también déjenme decirles que llegamos a diferentes países, puesto que tenemos contactos en diferentes países de Latinoamérica. Y que, por cierto, me gustaría leer aquí un comentario antes de retirarnos para que ustedes puedan comentar también si lo consideran pertinente. Rafa Chiquil nos dice, muy interesante la propuesta de la webinar. Nosotros, desde la comunidad latinoamericana de mayordomos de hotel, estamos de acuerdo en que el desarrollo sustentable de la actividad turística es posible y debería ser nuestra prioridad. Nos apasiona la creación de una generación consciente y que busque el equilibrio máximo en temas de sustentabilidad, no solo en el ámbito de los recursos naturales, sino que también en el impacto social y económico que la actividad turística genera en las ciudades. Pues esta es una reflexión que ni siquiera salga del curso, ya estamos reflexionando con esta propiedad. Y yo agradezco mucho a Rafa Chiquil y su comentario. Les quiero pedir, les quiero pedir, por favor, que se queden conmigo un momento más mientras despedimos a nuestros amigos de Facebook Live, a quien yo agradezco desde aquí, desde la sala virtual de la Asociación de Relaciones Públicas, seguirnos, darnos like en nuestra fanpage y bueno, seguir pendiente de todas las pláticas y las charlas de Relaciones Públicas que traemos a este espacio para que analicemos y desmenucemos todo este tema de la comunicación. Muchas gracias, amigos. Nos despedimos. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, usen cubrebocas. Les vamos a estar insistiendo. Lávense las manos frecuentemente. Pónganse, por favor, alcohol en gel. Son acciones súper sencillas que nos van a permitir deshacernos de este bicho que nos ha dado, bueno, por todos lados, pero que juntos vamos a hacer que esto cambie, que pronto tengamos este semáforo verde en lo que los niños puedan regresar a la escuela, en las que podamos ir a visitar a nuestros familiares y abrazarlos porque ahorita todos de lejito, ya sabes, no queremos y creo que nos tenemos que mantener así un momento más. Hasta luego, amigos. Muchas gracias. Señoras, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.